¿Alguna vez te has preguntado cómo alcanzar una vida plena y feliz? ¿Qué acciones puedes adoptar para elevar tu bienestar y encontrar la alegría que buscas? Hoy, en este video, vamos a sumergirnos en un viaje de descubrimiento. Vamos a explorar los secretos detrás de la felicidad duradera y cómo pequeñas acciones pueden tener un gran impacto en tu vida. Así que prepárate para aprender los 5 pilares de la felicidad que transformarán tu forma de ver el mundo. Muchas veces nos preguntamos por qué, a pesar de nuestros esfuerzos, no logramos la felicidad que tanto anhelamos. Es cuestión de suerte, decisiones erróneas o simplemente estamos buscando en los lugares equivocados. Hoy, vamos a desvelar la verdad detrás de la felicidad y aprenderemos cómo tomar el control de nuestro propio bienestar. Para arrojarlos sobre este tema, vamos a explorar las palabras de la psicóloga Sonja Libomirsky. Una investigadora de renombre graduada en Harvard y Stanford. Según ella, todos colocamos la felicidad en el tope de nuestra lista de deseos. Pero, ¿estamos buscando en los lugares correctos? En su libro, La ciencia de la felicidad, un método probado para el bienestar, Libomirsky sugiere que la felicidad no depende de golpes de suerte como ganar la lotería, obtener un aumento salarial o encontrar pareja. Tampoco está ligada a acumular posesiones materiales, logros laborales o experiencias placenteras, ni es producto del azar. Investigaciones indican que solo un 10% de nuestra felicidad se vincula a eventos externos. Del resto, el 50% es atribuible a nuestras predisposiciones genéticas, y aquí está la buena noticia, El 40% depende de las acciones que llevemos a cabo con intención. Es decir, controlamos un 40% de nuestra felicidad, permitiéndonos introducir cambios duraderos que aumentarán nuestro bienestar. La psicóloga afirma, Otra falacia común es pensar que solo seremos felices si cambian nuestras circunstancias. Esta mentalidad de, ¿seré feliz si? Nos hace recordar momentos pasados de felicidad, pero parecemos incapaces de recrear las circunstancias exactas que las generaron. ¿Recuerdas esos momentos de pura felicidad en tu vida? Como cuando eras estudiante, o la primera vez que te enamoraste. Pero, ¿es necesario que las circunstancias sean exactamente las mismas para experimentar esa alegría nuevamente? Ella asegura, Lo que determinó nuestra felicidad en el pasado y puede llevarnos a la felicidad futura sí a nuestro alcance, esperando que lo aprovechemos. Los cambios en nuestras circunstancias influyen muy poco en nuestro bienestar. Ahora, adentrémonos en las auténticas fuentes de la felicidad. La psicóloga señala que la gratitud y la amabilidad juegan un papel crucial en nuestro bienestar. Y destaca que la gratitud consiste en pensar en las personas que valoramos en nuestra vida, lo que nos hace sentir menos solos y más felices. Y en cuanto a la amabilidad, investigaciones demuestran que ayudar y apoyar a otros incrementa la felicidad, ya que nos hace sentir mejores y más conectados. Otra clave para la felicidad, según los estudios, son las relaciones y la conexión con otros. Todo lo que hagamos para conectarnos con los demás nos hará más felices, asegura Liguomirki. La felicidad, al igual que otras cosas importantes en la vida, requiere esfuerzo. Si deseas criar hijos exitosos, tener una carrera exitosa o perder peso, todo ello demanda trabajo, y la felicidad no es diferente, reflexiona. ¿Cómo el tiempo y la actividad física están relacionados con nuestra felicidad? La doctora Laurie Santos, experta en psicología, explica que existe el concepto de la abundancia de tiempo. Esto quiere decir que las personas con tiempo libre dicen sentirse más felices. Un estudio de 2021 de la Asociación Estadounidense de Psicología revela que, entre 2 y 5 horas diarias de tiempo libre es ideal para una felicidad óptima. ¿Sabías que algo tan simple como caminar por espacios verdes puede reducir el estrés y aumentar tu felicidad? Santos asegura que hay evidencia de que media hora de ejercicio cardiovascular al día puede tener el mismo impacto en el bienestar que una medicación contra la depresión. Además, algunos investigadores creen que el ejercicio mejora la función cerebral, lo que puede beneficiar la salud mental y llevar a mayor felicidad. El cortisol, conocida como la hormona del estrés, afecta la presión arterial y el azúcar, influyendo en la memoria y concentración. Pasear por espacios verdes y en contacto con la naturaleza reduce sus niveles y mejora nuestro bienestar físico y mental. Además, ejercitarse al aire libre conlleva efectos más positivos, ya que escuchar los sonidos de la naturaleza y respirar aire fresco contribuye al bienestar. Según el profesor Peter James de la Escuela de Medicina de Harvard, estar en la naturaleza calma y mejora la salud cerebral. Por ende, vivir cerca de espacios verdes está relacionado con mejor salud mental y una vida más larga. Ahora pasemos a conocer los pilares de la felicidad. La psicología positiva, fundada por Martin Sigigman, identifica cinco pilares en su modelo PERMA que impactan el bienestar. 1. De emociones positivas. Imagina poder experimentar la alegría, la esperanza, la gratitud, el perdón y el optimismo de manera constante en tu vida. Estas emociones no solo te hacen sentir bien, sino que también te abren la puerta hacia el bienestar genuino y adoptar una mirada esperanzadora ante las circunstancias. 2. Involucramiento. Se trata de hacer lo que amas, aquello que te hace perder la noción del tiempo. Sí, eso mismo. Estar completamente absorto en tus actividades favoritas, experimentando ese estado de flujo que trae consigo una sensación de realización profunda. ¿Te imaginas lo que sería vivir así a diario? 3. Relaciones interpersonales. Imagina una vida llena de conexiones significativas. Las relaciones auténticas y de caridad no solo enriquecen tu vida, sino que también son un predictor clave de bienestar. Desde momentos íntimos hasta la participación en la comunidad, estas relaciones te brindan momentos de felicidad compartida que son realmente invaluables. 4. Sentido. Pasando al cuarto hábito, prepárate para encontrar un significado más profundo en tu vida. Esto va más allá de ti, es usar tus talentos y habilidades para contribuir a algo más grande. Ya sea a través del voluntariado, el servicio a la comunidad o incluso en tu trabajo diario, dar un sentido más amplio a tus acciones puede ser un camino hacia una felicidad gratificante. 5. Logro. Finalmente, llegamos al quinto pilar, el logro y las metas. ¿Te has planteado alguna vez objetivos realistas y has trabajado duro para alcanzarlos? Si es así, estás en el camino correcto. Establecer metas, trazar planes y ser autodisciplinado te llevará a la realización personal, por supuesto, a un mayor bienestar. Así que aquí lo tienes, los cinco pilares de la felicidad y el bienestar. Te das cuenta de que la felicidad no es solo una casualidad, sino una elección consciente. Cada uno de estos hábitos te brinda las herramientas para tomar las riendas de tu propia felicidad y vivir una vida plena y satisfactoria. Recuerda, el camino hacia una vida feliz está a tu alcance y puedes comenzar con estos cinco hábitos. Si te gustó este video y quieres más consejos para una vida plena, asegúrate de darle like y suscribirte para no perderte ningún contenido emocionante. Hasta la próxima, sigamos construyendo un camino hacia la verdadera felicidad juntos. Gracias. 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 Gracias.